Son soldados perfectos porque si no lo haces te vamos a matar, si no lo haces vamos por tu familia. La guerrilla los ha hecho arrodillar con las manos atrás, los han amenazado con metralletas. Tenía 14 recién cumplido cuando ingresé, decidí ingresar sabiendo qué era eso, tenía cierto contexto y me daba curiosidad. En algún momento me dijeron vas a ingresar y yo ya miraba como dije yo mejor me voy para allá, pensé otra día diferente, entonces yo dije pero es que allá si se puede hacer enfermería, entonces me dijeron que sí, entonces más fue por eso. Y como para cambiar mi vida no quería estar más en mi casa. Pensé que era diferente y sí es muy diferente totalmente. A los 8 días me dijeron un arma, era súper más grande que yo, de ahí a los 15 días tuve un enfrentamiento y fue fatal. Lo que tardé en ponerme un arma en la mano fue un día, al transcurso de un día en la noche no tenía un arma pues en la mano. Hubieron entrenamientos, hubieron de todo para uno entrenarse, hubieron más enfrentamientos, bombardeos también tuve, en uno de esos me dejaron herida. Uno en un combate uno dispara como le disparan a uno, cierto, y uno mira caer gente pero no sabe cuánto, cuánto, ni cómo, ni cuándo se mata. El día cotidiano que era ya es estar guardia, estar por ahí visualizando que no venga gente, es como eso, como remolcar, traer cosas de un lado a otro, cocinar, cosas así. Tenía, yo quise decir irme, esa noche fue toda una noche, al otro día unos fieles me acogieron, me llevaron para otras casas como para cubrirme, después llegó el ejército y me llevó. Realmente ya que mi hermano era gran parte mía, que lo estimaba mucho, cuando lo mataron me desanimé totalmente ya de saber que él no estaba pues conmigo. Y decidí salirme por eso. Al salir de ahí te vayan a coger y te unan a este mate, pues porque allá, pues como puedo decir, no fui ni la mejor ni la peor allá, pero siempre si lo cogen te... Por haber desertado, me imagino. Sí, claro. Al lograr salir busqué una entidad que me brindara apoyo, que en este caso sería el ejército. Me brindó cierto apoyo, comencé mi nuevo proceso de restablecimiento, una nueva vida. Asociarme, todo, pues fue siempre durito, pero ya comencé el proceso de estudiar, llegué haciendo quinto de primaria, tenía mucho odio hacia mi mamá, en ese momento tenía mucho odio. Entonces todo comenzó con un proceso, proceso. Comenzar nueva vida es algo complicado porque uno no está enseñado a que le brinden cierto afecto, ni a darlo, entonces es todo un proceso donde comienza como uno a construir, a dar ese afecto, a que se lo den a uno. Yo valoro todo lo que me han dado porque realmente de hoy en día puedo decir que todo lo que soy lo han hecho ellos. El mensaje, mensajito. Es hora de los niños estar cogiendo un lápiz y un cuerno, como se los dije ahorita, y esperanzarnos de que nosotros somos el futuro de una nueva Colombia. ¡Gracias!